Música ¡Dale! ¡Mira el gorrito que está arriba! ¡Mira! ¡Mira de Francesco! ¡Mira! ¡Pero necesita dos más! ¡Mira! ¡Mira! ¡Uy! La cuchucha de tonto ¡Gracias! 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 Cerradura Cualteza ¿Puedo abrir cerradura? ¿Qué es? ¿El aire? ¡Gracias! 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 Sí, por eso. Sí, pero no, Fernando, me estaba pasando porque estaba bajando siempre a la vida. No. Es mi Lucas Ushua. Sí, es mi Lucas Ushua. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Chico! ¡Fueió! ¡Ostras, querido! Mira que se calle la boca! ¡Quida que se calle la boca! ¡Sigue haciendo señas, güey! 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 está bonito, lo hacemos tarde es un poquito peor mira la platea, la platea está full subilo, subilo subilo, subilo subilo, subilo subilo, subilo subilo, subilo me parece bien que se va comentario del Tato Menaza mirá mira no, para acá no se ve no, para acá no se ve no, no se ve no 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 ¡Corre! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Me con Lulins de Colón ¡Gracias! 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 En la cancha estaba con Agüito Lui, Marco, eso Después quedó junio ¿Ah, y? ¿Soy más árabe o con todo el tiempo? Pero avisamos, pero a Agüito lo había dicho Yo no le he quitado Yo hablé del periodismo de Saldo ¡Está avisado! ¡Está avisado! ¡Está avisado! ¡Está avisado! ¡Está avisado! En realidad, pero luego vale que es francés ¡Ah! 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 Si, alguien no dio nada No, no, no No, no Si, ¿qué le importa? No, no, no Tiene que tapar en él No, no, no 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 Sí No, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 y fue se despertó se despertó Julio cuando lo preguntamos el amigo no lo había escuchado nada Julio yo le pregunté el amigo no lo había escuchado si le había dicho algo no le digo como gracias a Pedro Diego Pérez Diego Pérez en un tutorial Diego Pérez es que le saca foto para nadie ¿Para qué hace? Julio 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 ¡Uy, go! Tengo pena que escucha Tengo pena que escucha y luego lleva el strike ¡Eh! Tengo pena que escucha y luego le cuenta A ver si es el culo Y ya somos muchos que se mexican en el trabajo de gil Pero prefiero... Lo mismo, lo mismo Lo mismo ¡No, se ganó bien! ¡Bien! ¡No, se ganó! ¿Tiene ese todo limpio o no? Claro ¿Pura mesa o no? ¿Puede la mesa? Dice que ha tenido el gol Pero que no lo ve nadie Lo tiene para él para jugarlo a los forniles ¿Puede que? ¡No, se ganó atrás! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Gracias! 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 ¡Firen al infinito! ¡Firen alаale! ¡Firen al infinito! ¡Firen al infinito! Si ya venimos al fin de hoy con todos lados mau ¡Bravo! ¡Algú, eh! ¡Dale! ¡Algú! ¡Libre! ¡Algú, eh! ¡Tira a los centros a favor del ARP! ¡Tira a la en contra del arma! El gente de Camasas es una de las puertas baladas No, no, el centro, por favor, el alquero como consiste Consiste, el centro, por favor 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estamos ricos! ¡No fue nada! ¡No fue nada! ¡Se tiró! ¡No se aguantan nada con la planchita! ¡Ay! ¡Joder! 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 ¡Vamos! ¡Joder! 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 ¡¡¡Car 72! ¡Ey! ¡Ja! ¡¡Vamos! ¡No! ¡Uy! 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 ¡U! 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 ¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¿Dónde son? De Colín El peregrino creo que es el que da el Gamute No sé Y si desde ahí ¡Gracisco! 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 ¿Qué pasa? Ahora viene el Toby Fernández Ahora viene el Toby Fernández Ahora viene el Toby El Toby que tiene la lucidez Del hielo La lucidez del fútbol La lucidez del fútbol ¡Fanny para adentro! En los últimos días En los últimos días En los últimos días En los últimos días El señor El 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 y 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 el fútbol y la suerte estuvo del otro lado y bueno no hay nada que hacer con eso y la verdad que si, ya esta se hizo un esfuerzo bárbaro pero no alcanzo no? si la verdad que no alcanzo y bueno ahora a pelear lo que viene y y vamos a jugar a la final igual nosotros cuánto vale esta victoria desde lo anímico no? muchísimo, hicimos un gran partido, un gran desgaste el primer tiempo fue muy parejo después del segundo ellos tomaron posición de la pelota y con un jugador menos se hizo muy complicado, mucho desgaste físico y bueno ellos en esta cancha jugaron muy bien y nos adaptamos a eso y y logramos un triunfo muy muy importante cuanto vale desde lo anímico esta victoria no? si un montonazo vale la verdad que estamos muy contentos de haber ganado con mucho esfuerzo el equipo dejó todo en la cancha? si dejamos todo con un jugador menos y si había que había que dejar todo para 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 nico que victoria realmente impresionante en la entrega sacrificio del equipo si la verdad que si eh esto firmerecen todos los muchachos y hay que prepararse para lo que viene no? pero eh una victoria en el carlos testa eh para la liguella es fundamental si si importante pero bueno no pudimos tener el último puesto pero bueno sacamos un buen resultado acá que hacía mucho que no lo que no lo logramos importantísimo para el grupo lo anímico todo lo que sirve esto desde lo psicológico si si la verdad que si porque los muchachos como te digo yo a veces pasamos muchos partidos eh sin jugar que tenemos que practicar y venimos todos los días y gracias al profe y al pichi que no falta ninguna práctica eh podemos lograr esto donde estuvo el secreto de esta victoria? no en todos los muchachos la garra que le ponen eh empezando por pichi que lo planteó bien el partido y y después por todo pasa por todo el plantel si bien ellos tuvieron la pelota en el segundo tiempo ustedes se pararon de contra y hasta lo pudieron liquidar no? si si lo dejamos que lo tenga a partir de la expulsión de Martín eh tuvieron malas pelotas todavía pero bueno eh teníamos que esperar la contra Nico eh este puede ser el gran entero? eh si siempre pensamos lo mismo pero bueno eh este queda un sabor mejor por ganar acá gracias no no dale nomás Perticarari eh duele haber perdido este partido no solo porque era un superclásico sino porque había una gran chance y se la dejó pasar si la verdad que si estamos muy dolidos era nuestra chance la verdad que teníamos todos los favores y las buenas de nuestro lado veníamos haciendo bien las cosas y salió un partido feo por así decirlo y se encontraron con un gol que capaz que nos merecíamos mucho merecíamos un poco más eh que le faltó al equipo? le faltó profundidad? no pudo ser efectivo? ni siquiera aprovechó las posibilidades que tenía con un hombre de más no? si eso es relativo lo del hombre de más como le puede salir bien a ellos como no puede salir bien a nosotros pero capaz que no fuimos tan claro en el fondo y las que tuvimos no las supimos aprovechar y y bueno se dio el resultado así todavía queda por delante la liguilla pero bueno es lo único que te queda para para ser finalista no? no si obviamente eh vamos a apuntar a a lo que es la liguilla y y y tratar de ganarla para jugar la final con con el ganador no? y también está el argentino el federal B que estamos estamos metidos también que se nos va a juntar un poco todo pero vamos a ir para adelante gracias gracias Claudio Espontón eh bueno primero eh es una pena perder un superclásico con todo lo que significa no? pero quizás eh eh a uno eh lo deja un poco eh eh disconforme si se quiere eh el desempeño del equipo si va a ver eh eh creo que como partido definitorio eh teníamos la responsabilidad de no perder y nos encontramos con una situación un pelotazo al área una situación donde recibimos el gol y creo que nos golpeó en el al final del primer tiempo terminamos jugando bien eh teniendo el balón que era lo que yo pretendía y tratar de crear situaciones y en el segundo tiempo eh fuimos más que intenciones nada más eh pero no logramos profundidad en alguna una una de Guido Montero eh eh y no 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 voy a contar otra porque no no me acuerdo eh eso quiere decir que tuvimos el dominio del balón pero no fuimos profundo y cuando pasa eso eh nadie se queda conforme eh ahora habrá que trabajar muchísimo en lo anímico para levantar el equipo porque queda por delante la liguilla que quizás es la única posibilidad para llegar a ser finalista si eh en lo anímico eh puede ser el golpe de no terminar primero pero siempre el defensor está acostumbrado a a tener que salir a ganar todos los partidos sea con con el que sea y para ser eh campeón hay que ganar así que no no de eso no 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 me preocupa me preocupa el rendimiento a veces del equipo o las situaciones que a veces no la podemos resolver entonces eso lo lo más preocupante lo otro ya el que se pone la camiseta de defensor sabe que tiene que salir a ganar porque no 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 hay otra forma de entender eh el gusto de la gente por ahí el déficit pasó por lo por la materia ofensiva no porque el equipo ni siquiera pudo crear las situaciones que venía creando no sí eh creo que eh intentamos mucho por el medio eh y después terminamos tirando centro eh en el primer tiempo tuvimos una de Luca de Francesco que quedó eh mano a mano con el arquero ahora que me acuerdo otra de Guido que tiró un centro atrás y en el primer tiempo y la tiró Rodrigo a por arriba del travesaño eh eh bueno son situaciones que 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 no las pudimos definir y que nos fueron presionando para después equivocar los caminos y bueno eso es lo que tenemos que mejorar tratar de de levantar el rendimiento individual y bueno seguir trabajando porque empieza el Federal B entonces eh hay mucho por por hacer y y por lo que viene me iba a referir al Federal B porque ya el equipo ahora se tiene que poner a pensar en la liguilla pero no dejar de pensar en el Federal B que estamos a un mes de del comienzo ¿cómo se está trabajando en ese sentido? y bueno teníamos las esperanzas de que si terminamos eh primero por ahí teníamos dos semanas sin competencia como para dar un toque en lo físico y ahora no porque eh tenemos eh un plantel corto y eh alguno tiene que jugar eh de la lista que que tenemos entonces eh veremos cómo lo manejamos eh cómo están los chicos por algunas lesiones así que bueno veníamos trabajando pero quizá no no es lo ideal lo que viene ahora en el tema de refuerzos han llegado eh varios jugadores se han hecho pruebas pero todavía no hay nada definido no no eh hay unos ciertos eh jugadores que hemos visto que han han rendido bien en las pruebas y bueno veremos en el transcurso de esta semana y de la que viene eh tratar de de resolver eh la situación de los refuerzos para que estén lo antes posible ¿A dónde se apunta a reforzar? en la defensa principalmente eh eso es lo que necesitamos porque eh en los defensores siempre o por expulsiones o por lesiones siempre son bajas y bueno eh esperaremos traer gente en esos en esos puestos de marcadores centrales y después ver a ver qué es lo que se puede conseguir algún algún otro jugador no contar con castaño por ejemplo significa que ahí se tiene que cubrir una vacante no 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 tanto eso eh y castaño eh sigue perteneciendo se fue a préstamo entonces eh no sabemos hasta cuándo va a durar el préstamo pero eh lo importante es en la parte defensiva donde tenemos mayor déficit muchísimas gracias no de nada vale Franco Miserda eh si uno pensaba lo que pasó después del domingo decía las ilusiones eh estaban desechadas pero eh el fútbol tiene estas cosas y ustedes son finalistas eh si si no en cuanto a mí no porque eh nosotros como defensores pese a que están jugando mejor que nosotros y que jugaron mejor el domingo pasado eh por ahí viste pasó algo que que no tenía que pasar o bueno el gol que nos anulan me parece que que todos sabemos que que todos vimos que fue gol y creo que fue algo medio triste pero bueno estamos acostumbrados que en fútbol pasen cosas así y todos teníamos como yo por lo menos tenía fe que si dio era justo que que íbamos a tener suerte este domingo y se nos iban a dar los resultados y bueno por suerte se se nos dio lo que soñamos estamos ahí finalistas que año en lo personal ¿no? porque goleador del torneo la posibilidad de ir a independiente de Chivicoy seguir jugando con el Fortín y lograr esta gran alegría ¿no? eh si 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 la verdad que gracias a mis compañeros hoy tengo la oportunidad de ir a un equipo mejor eh más profesional más competitivo donde puedo crecer yo y así que bueno quería quería poder aunque sea aunque me tenía que ir y me dolía poder dejar terminar finalista con el equipo así que bueno por suerte se nos dio y y cumplimos no fue un partido fácil con Millitalia ¿no? no 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 pensamos que se nos podía complicar porque el Sport lo complicó lo empató y y así fue y pero siempre siempre con la radio pendiente del otro partido así que bueno pudimos resolver el partido acá y tuvimos la suerte del partido allá así que se nos dio todo muchísimas gracias bueno de nada y muchas gracias a ustedes por todo